Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas. Seguimos con diseños inspirados en San Valentín. Hoy os traigo un diseño de mini corazones en color verde y naranja. Vamos a preparar nuestra uña aplicando una capa de esmalte transparente protecto. Ya sabéis que así evitamos que se transfiera el color. El fondo de este diseño lo pintaremos en color blanco mate. Recordad que siempre conviene aplicar un par de capas del color para que nos quede la uña bien cubierta y el color más intenso. Una vez seco el fondo vamos a comenzar a dibujar los mini corazones. Vamos a hacer primero una línea central de mini corazones en color verde. Como se ve en el vídeo hacemos dos puntos y luego arrastramos un poquito para dar la forma del corazón. Para hacerlo estamos utilizando un dotín de tamaño pequeño. Si queréis hacer el corazón un poquito más grande, un dotín mediano también serviría. Una vez lista la línea central vamos a ir haciendo dos líneas laterales de corazones en color naranja. El proceso será el mismo. Dibujamos los dos puntos y luego arrastramos un poquito dando forma a los corazones. Si os está gustando como va quedando este diseño podéis darnos un me gusta. Y si os apetece ver más vídeos o ser las primeras en recibir los nuevos vídeos podéis suscribiros a nuestro canal pinchando en la miniatura de mi cara. También en nuestra web podéis encontrar más diseños de San Valentín y de otras temáticas. Nuestra web es www.rincondepatri.com Y ya vamos acabando con nuestra segunda línea de corazones. Como al acabar el diseño he visto que me quedan algunos espacios muy blancos, estoy retocando el diseño un poquito. Y ya una vez acabado y seco aplicaremos nuestra capita de esmalte transparente protector para que nos dure más el diseño. Y así queda nuestro diseño de San Valentín de minicorazones. Un diseño muy rápido y muy fácil de hacer. Y para las amantes de Lo Vintage aquí os dejo uno de mis diseños favoritos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!